El Gobierno de Colombia Comercialistas de Minas y Orientes Buenos días, presentes un gran riesgo Lo que necesitamos un plan de lugares Emilio luna y Narcindola El gobierno de Colombia Las pensiones se defienden No es crisis Es capitalismo Servicios sociales Se robar Privatizar También se robar PENSOEK GONARTUTAKO BI MILA HAMAIKAKO ERREFORMAREN ALDERDI ATZERAKO IAN INDAN PALENTZEKO ELE HORROKATU GARA DI EDIGON IBO! DI EDIGON! TELEAK TENXIONES LEZENDEN! PENSOEK UNO AZKEL LAGUN DE OTAN EROTEKO ALBINA GALDO DUGU ETA BURER IZIBA DINTZEN EGUNEZ EGUN DIGUSTEN EGUNEZ OUKERRERA EGIN DUTE ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!